Little People, Big World Tori comparte un divertido viaje familiar a la playa en Instagram. La estrella de Little People, Big World Tori Roloff, hizo un viaje familiar a la playa. Ella muestra a la familia disfrutando del sol y su barriga en crecimiento. Los fanáticos de Little People, Big World siempre disfrutan ver a Tori Roloff publicar actualizaciones de su familia, especialmente cuando incluyen escenas de playa. La pareja se mudó recientemente a Washington, y disfruta de hacer excursiones de un día para explorar su nuevo hogar. Tori está esperando su tercer hijo pronto, y está disfrutando los últimos meses como una familia de cuatro. Ahora que Tori de Little People, Big World se siente más segura acerca de su embarazo, la estrella de TLC comparte más actualizaciones sobre su bebé arcoiris. Tori está casada con Zack Roloff y la pareja ya tiene dos hijos, Jackson y Lila. Con las vacaciones detrás de ellos. Tori se ha tomado el tiempo para actualizar a sus fans sobre sus grandes movimientos. Tori se convirtió en parte integral de la familia Roloff después de casarse con Zack. Ha ayudado en la granja y siempre tenía una sonrisa para las cámaras de TLC. Zack y Tori son los únicos hijos de Matt y Amy Roloff, quienes aún aparecen en el programa familiar. Fuera de cámara, los fanáticos pueden atrapar a Tori en dilemas muy identificables, ya que es una futura madre y, a menudo, disfruta de su sentido realista de sí misma. Justo esta semana, Tori usó Instagram para compartir otra divertida actualización familiar mientras ella, y Zack estaban de vacaciones en la playa. A pesar de que el clima era frío, las imágenes están llenas de amor, ya que la familia de cuatro integrantes pasó los últimos meses juntos antes de que llegara la nueva incorporación. Tori compartió que ella y su familia se hospedaban en el Innat Cannon Beach. La playa estaba ubicada en su antiguo estado natal de Oregon. Los fanáticos cuestionaron si la pareja decidió visitar a familiares y amigos o si estaban de luna de miel. Según Tori, a Jackson le encantaba tomar fotos de la naturaleza, y a ambos niños se divertían cavando en la arena. Mira la publicación de Tori a continuación. Incluso el perro de la familia, Murph, fue parte del viaje, ya que Tori compartió que le encantaba correr por las dunas de arena. Tori compartió que se sintió bien en el viaje con respecto a su embarazo. Los fanáticos recordarán que sufrió un aborto espontáneo en marzo de 2021. Toda su familia quedó devastada por perderla y los fanáticos le enviaron sus condolencias. Tori y Zack aún tienen que averiguar el sexo del bebé, y la pareja admite que sólo esperan tener un niño saludable. Los fanáticos de Little People, Big World aprecian cuán abierta ha sido Tori sobre sus luchas cuando se trata de ser madre. La temporada más reciente del programa TLC vio a Tori, y Zack afligidos por la pérdida de su bebé, pero con el apoyo de la familia. Con un nuevo bebé en camino y una gran mudanza a otro estado, los espectadores esperan ver a la familia nuevamente en el exitoso programa. La red aún tiene que revelar si filmarán otra temporada, pero de cualquier manera, Tori seguramente mantendrá a los fanáticos actualizados sobre su progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!